¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Dwarf Fortress. En el episodio anterior habíamos empezado un nuevo fuerte y todavía estamos un poco en bragas. Vamos a ver si vamos poniendo los primeros... Bueno, los primeros, el principio, si ponemos algo. Me he dado cuenta de que no estamos construyendo nada, no sé si es que tenemos piedras, así que no sé por qué la gente no está construyendo nada, supongo que porque están todos plantando cosas. Pero bueno, tenemos dos mineros, como pensaba. No, no pensaba. Pensaba que teníamos dos, porque hubo un momento en el episodio anterior en el que me dio la sensación de que había dos puntos marcados, pero creo que este ha llegado ahora. En cualquier caso, vamos a dejarles que planten sus mierdas, que para eso está. Pero bueno, ya sabéis... Bueno, creo que es a la hora de plantar, depende de cómo de buenos sean los personajes plantando semillas. Entonces, es eso lo que mide lo que vas a obtener. De modo que si todo el mundo planta, pues bueno, habrá cosechas mejores y cosechas peores, ¿vale? Uno podría pensar que es a la hora de cosechar cuando se decide cuántas cosas sacas. Pero es a la hora de plantar, es un poco raro. ¿Dónde estás? Ah, estás en la escala principal. Vale, está casi acabada de todas formas. Bueno, es decir... Vale, esto eran oficinas, viviendas... Quizás podríamos tener aquí un pequeño bar, incluso. Vale, hacemos así, tenemos entrada doble y nos ponemos... Vamos a hacer un poco de espacio extra. Y luego tenemos, vamos a decir, 7x7. 4, 5, 6, 7. ¿Hasta dónde podemos construir? Hasta ahí. Esto es la zona... Zona principal, ¿no? La zona de bailar, vamos a decir. Y vamos a ponernos mesas ahí. Mesas aquí. Y... Hacemos un poco así. Tenemos... Para... Alimento, vamos a decir. Para guardar... Comida y eso. Y podemos tener... Habitaciones. Habitaciones de posada van a ser diminutas. Ponemos 3 a cada lado. Vale, puerta... Puerta, cama, armario, por ejemplo. Suficiente para la mayoría de los nanos, vale. No se quejan con eso. Y... En esta no tenemos... No tenemos un sitio en el que dormir la mona. Pero bueno, no creo que vaya a ser un gran problema. Tenemos manager... Que creo que es que estaba haciendo otra cosa. Ahora mismo están saliendo fuera a por las semillas todo el rato porque no las están trayendo aquí. Vale, porque están ocupados plantando semillas. Eso está haciendo que se retrasen bastante. Pero bueno, mira, ya estamos construyendo edificios. Vale. Supongo que alguien estará construyendo el de aquí fuera. Que habíamos puesto el Carpenter Workshop. Y si no, pues estarán con esto primero. Vale, están ya con esto. Bien. Vale. Pues vamos a marcar... Vamos a marcar... Antes de quedarnos sin bebidas, que estamos ya cerca. Brew drink from plants. Vale. Y vamos a marcar... Bueno, 10 está bien. Vamos a decir... Si tenemos menos de 150. Y... Mientras tengamos 10 barriles. Vale. Vacíos. Que no los tenemos. No voy a... Esto si marcas un Rotten Fermentable Plants. A veces... No sé por qué. No sé si hay un bug o qué. Pero no funciona muy bien, parece. Vale. Wooden Barrel. Está en la clásica. Tenemos que asegurarnos... Mientras tengamos menos de 10. Y tengamos madera. Tenemos que hacer barriles. Menos de 10 vacíos. Lo mismo con beans. Wooden Bean. Vale. Esto podríamos... Podríamos usar... Como beans, creo que podríamos usar... Clay. Pero no estoy seguro. Bronze Bean. Sería Clay. A ver. Eso lo podemos mirar aquí. Si vamos al Kiln. Vamos a hacer... Tronos, estatuas, slabs, pedestales. Vamos a hacer... Jarras. De arcilla. Y las Jags. Esto... Esto sirve... Esto está... Esto igual si queremos hacer. Vale. Porque esto lo podemos usar... Como... Como... Como barril. Vale. Para bebidas y eso. Así que eso podría ser interesante. Podemos hacer... Ataudes y eso también. Bueno. Glaze es... Ah, claro. Glaze es... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra ahora. Pero bueno. Es darle un recubrimiento, ¿no? Necesitas... No me acuerdo qué material. Quicklame. Algo de eso. No sé qué está acabando el señor este. Ah. Ya veo. Vale. Aquí vamos a... Darnos... Una altura extra. Y vamos a hacer así... Dos por dos. Y dos agujeros. Esto va a ser un generador de felicidad. Más adelante, ¿vale? Y esto podemos hacer un pelín más grande. Para poder movernos por aquí... Un poco mejor. También va a ser un... Un generador de reducción de FPS. Pero bueno. A ver. El otro... Tú estás plantando... Voy a... Voy a mandarle a... A esto. Cuando acabe de plantar estas semillas. Que se ponga a acabar también. Tenemos suerte de que nos ha salido otro... Otro minero. Y nos puede acelerar mucho el principio. Y es más importante ahora mismo. Vale. Ya tenemos las granjas hechas. Venga. Tenía toda leche. Pum, 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 pum. Y esto para las plantas, habíamos dicho, ¿no? Tío. Te vas a beber ahora. Me cago en la madre de París. Es que no tenemos barriles disponibles. Vale. Hasta que no tengamos barriles no van a empezar con eso. Y... Esto no lo han construido todavía, pero están en ello. Lo que pasa es que tienen que traer piedras hasta aquí fuera. Bueno, no sé. Porque pueden usar madera para construir esto. Vale. Voy a darle prioridad a esto. No sé. Me parece un poco... Un poco raro dársela a esto específicamente. Pero una vez que aben esto, van a ir a lo siguiente que esté más cerca. Y eso significa que bajarán aquí posiblemente con un poco de suerte. Porque esto... La verdad es que esto... Esto es más prioritario ahora. Que otras cosas. Vale. Quiero tener la cocina funcional. Ser posible. Esto es pescado y esto es comida. Vale. Vamos a hacer el almacén de comida. Igual sí que tiene más prioridad. Vale. Todavía están con esto. Esto he dicho que era el almacén de plantas. Vamos a marcarlo. Aceptar. Eso es food. Creo. Plants. Aquí si buscamos tenemos plum helmets, por ejemplo. Efectivamente. Entonces vamos a marcarlo así, tal cual. Y que las guarden ahí. Vale. ¿Veis? Las sacan, las echan ahí. En lugar de simplemente dejarlas en el suelo. Y más adelante tendremos cajas. Y eso. Aquí. Muy bien. Estaña con esto. Quiero meter los cerdos también. Así que probablemente debería darle un poco más de prioridad a esto otro. Y así dejamos de tener cosas aquí tiradas. Oye, no había mandado a los pollos venir aquí. Ah, lo que pasa es que los tiene que traer alguien, claro. Tarde o temprano los traerán. Vale. Marcaos están. Pero alguien nos tiene que traer. Vale. Entonces. A ver. Aquí habíamos dicho en plan. Butcher. Tanner. Farmer. Kitchen. Kitchen va a ser este de aquí abajo. What? Hierro todo esto. Qué maravilla. Enseguida. Llegarán. Los carros. Una vez. Aquí habíamos subido desde. No. Habíamos bajado desde aquí. Pero está bien. Vale. Porque esto no va a afectar mucho. Esto lo vamos a marcar así. Vale. Simplemente para recordar que. Uy, madre mía. Lo he hecho perfecto la primera. Vale. Aquí probablemente tengamos la zona de entrenamiento de. De los ballesteros y eso. Vale. Entonces. Lo que tendremos será. Una zona con catapultas. Vale. Una. Vamos a decir. Dos. Tres y cuatro. Vale. Y. Van a disparar hacia delante. Y. Van a disparar a un agujero. Y por aquí vendrías. Por este pasillo. Y. Aquí tendríamos por ejemplo. El creador de. 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 De Siege Weapons. Y. Podríamos tener. Por qué no. Un par de. De viviendas. Oye. Aquí vive gente. No sé. Un poco raro. Pero. Me voy a replantear. Tener ahí. Eso más ancho. Porque sí. Vale. Hemos hecho algo. De lo que estaba. De lo que os he pedido. Que hagáis. Vamos a ver. Hostia. Están echando aquí. Todas las plantas. Sin. Nada que poner. Vale. Llega. Llega. El otoño. A finales del otoño. Es cuando llega. La caravana. Comerciante. Se supone. A finales del primer otoño. Al menos. Estamos sin bebidas. Porque. Estamos sin. Sin barriles. A ver si. Se dan un poco de vidilla. Adventure data. Vale. No sé qué adventure data. La tenía que guardar ahí. Pero bueno. Workshops. Farming. Hemos dicho. Butcher. Tanner. Kitchen. Farmer. Farmer arriba. Más cerca a los animales. Y kitchen abajo. Estamos quedando con poca comida también. Kitchen. Vale. Esta ya está cocinando. Ya está cocinando. Construyendo todo. ¿Habéis puesto ya esta mierda aquí fuera? Sí. Vale. Y ahí están haciendo barriles y beans. La que nos hace falta. Joder. Ahí con toda la lluvia. No sé. O sea. Tenemos una opción. Que es. Me gusta tener. El tema de. De los. De los leñadores cerca de la entrada. Pero igual. Igual lo que tenemos que hacer. Es ponerlo. No quiero poner aquí. Vale. En plan. Lo que he tirado. ¿Sabes? Pero van a tener que venir con los árboles por todo esto. Bajan. Traen el árbol. Traen el árbol. Traen el árbol por aquí. Cruzan. Vienen. Vamos a tener que tener un almacén. De árboles. De algo. Vamos a ponerlo aquí mismo. Vale. Ahí. Hay varias cosas que quiero tener en. En esto. Vale. Tendremos los carpinteros. Tenemos. Las Aseris. Y tendremos. Vale. Podemos tener. Uno. Dos. Tres. Y cuatro carpinteros. Vale. Y luego. Una y dos Aseris. Un bowyer. Y ya está. Creo que eso es todo lo que. Lo que va aquí. Y. Quitamos esto. Y ponemos aquí. Un almacén de leños. Para. Tener. Básicamente. Hasta dónde puedo construir. Vale. Tengo bastante hueco. Creo que aquí todavía no debería afectarme. El acuífero. Pero. Mira. Esto probablemente podamos mirar desde aquí. En lugar de. Destruir esto. Ya veremos. Vale. Porque. Aquí estamos cerca de la superficie. Aquí está la superficie. La superficie. Y como tal. No hay acuífero. Pero es posible. En uno de estos dos pisos. Tiene que haber algo. Han suspendido la construcción de la cocina. ¿Por qué? Eh. Vale. Y esto también. No sé por qué. Se pone que tienen que sonar esos avisos. O no suenan. No sé. Eh. Vale. Esto habíamos dicho que era Butcher. Los de arriba. Lo mismo. Al lado de los animales. Tiene sentido. Y. Abajo. Queremos. Los Tanners. Que usan el mismo cuero. Así. Lo pasan de un lado a otro. Ya está. Vale. Este es el almacén de comida y bebida. Estamos sin bebida. Por favor. Por el amor de Jesus Christ. Que alguien. Que alguien empiece a hacer lo que les he pedido que hagan. Harvest. Penpasture. Drink. No. No quiero que te lo. Brew drink for plant. Vale. Vale. Ese. De una sola hará bastante. Así que. O sea. No tienes que estar súper encima de eso. Vale. Y esto hemos dicho que es comida y bebida. Entonces vamos a tener. Bueno. Viene esto. Vamos a tener. Esto de comida. Por ejemplo. No sé. Para usar un momento. Food. Esto es comida preparada. Única y específicamente. Vea preparada. Y este. Es. El almacén de bebida. Vale. Y. Este. Recibe. De este. Vale. Que ahí tenemos alcohol. Y este es el almacén principal de bebida. Y aquí. No he marcado lo que quería que hubiera. Porque no es known. Es. Drink. De plants. Drink. De animals. Ehm. Y. Extract. Milk. Postería milk aquí también. Incluyendo. Leche de enano. Vale. Y aquí tenemos prepared meals. Hay un sitio. Que no hemos marcado. Que va a ser aquí. Donde vamos a guardar huevos. Aquí estamos sin bebidas. Hay alguien que está. Está haciendo. Bueno. Vamos a hablar de la diplomacia. Ok. Don. Ok. Ok. Y. No tenemos nada con lo que comerciar. Todavía. Así que. No vamos a comerciar con nada. Ehm. Taneri. Kutcher. Hasta ha tenido. Tío. Blue drink from plant. Creo que están yendo a por ellas. Creo que. Que es el problema. Es que todavía no. No están aquí. A mano. O lo que sea. No están aquí. No sé. Yo ahí veo plum helmets. Pero vale. Tú ya lo estás haciendo. Tienes un barril. Vale. Tienen que ir a por los barriles también. Que es otra cosa que. No es maravilloso. Pero bueno. Veis. Cinco bebidas. Con uno solo. Tenemos tres cerdos extra. Madre mía. ¿Cómo que cabe lobsters? ¿Qué marca va aquí? ¿Por qué hay cabelobsters ahí? Si no es ninguna de estas cosas. ¿No es bebida? O sea. No sé por qué han echado ahí. Cave lobsters. No sé por qué hay cabelobsters. Vale. Estás comiendo. De momento vienen aquí a comer. Lo cual. Tampoco. Claro. O sea. Es que otro. Pues comer crudo. Los. Los plum helmets. Vale. Lo cual juraría. Bueno. A ver. Se está comiendo otras cosas. También. Vale. Pero juraría que. Les he dicho que no se los pueden comer. ¿Qué estás haciendo tú? Ah. Está metiendo todo en un barril. ¿Veis? Todo lo que había aquí tirado. Cabe dentro de un único barril. Aunque este barril está vacío. Por lo que sea. Bueno. Brew drink from plant. Vale. Vale. Están haciendo. Al menos. Tenemos plantas. Vale. Ahora sí. Ahora está todo dentro. Ok. Master de test. Sí. Ya los matarán. Cuando tengamos las cosas construidas. Vale. Y esto va a ser. Esto. Vamos a tener aquí. Para guardar huevos. Porque si no. Vamos a tener infinitos. Food. Egg. Bueno. Vale. Más cosas. En el exterior. Queremos tener en algún sitio. Voy a echarlo aquí mismo. Vale. Queremos evitar la miasma. tener una pila de refuse de esa, marcar así y vamos a decir refuse, all menos pelo planter, master 2 bueno si miramos el auto-butcher y auto-butcher deberíamos tener ya marcados unos cuantos aquí para ah no si miramos los cerdos, estamos justitos vale, un cerdo más y hay que matar pero bueno, si no, que crezcan mejor más carne cuando son adultos vale, tenemos estas dos cosas igual, incluso podríamos tener aquí un almacén de comida sin preparar cosas comestibles vale, esto va a ser vamos a ver algo así y aquí queremos tener cierto refuse queremos tener pelo vale, que con esto hacemos hacemos hilo si, supongo que solo eso por ahora y vamos a tener cuatro almacenes supongo de cloth red silk que es el hilo como tal que es el hilo como tal cloth red plant y luego tenemos yarn que son los pelos que podemos usar mira, podemos hacer pelo de nol podemos usar pelo de nol quiero decir y este supongo que va a ser distinto vamos a tener que ponerlo para arriba pero parece que lo hemos hecho aposta cloth 3 yarn y no vamos a tener aquí hilos de adamantina porque no va a haber vale, estos se van a ir da igual no tenemos nada para ellos y esto era para los cerdos y no los tenemos todavía vamos a ponerlos aquí cerdos tututututututum tututututum tututututum vale, y estas son las fisheries farming fishery vienen más inmigrantes 3 4 5 6 6 inmigrantes bien, necesitamos la mano de obra y vamos a tener mitad no puede ser mitad vamos a hacer así esto va a ser pescado sin preparar unprepared fish y lo de al lado va a ser pescado preparado o fish a secas no es preparado cabe decir vale, si miramos fish son los peces unprepared es crudo vale, esto pasa por la fishery y va de fish a unprepared fish pero luego tiene que pasar por la cocina y alguien alguien en algún momento esto tenemos que venir aquí y si miel lo convierte en comida eh un rotten prepared meals menos de 10 pues haces 10 de hecho vamos a mejorarlo porque esto está bien si tenemos menos de 50 a 10 vale, quitamos la pausa están construyendo estas mierdas con una obsidiana no flipan ni nada que maravilla esto es hierro todavía no hemos planteado siquiera la parte de de la forja y todo eso vale, estamos estamos un poco lejos esto que habíamos dicho que era ah, esto es ya la zona de entrenamiento de eso esto vamos a darle poca prioridad vale, prefiero que hagan otras cosas antes me gustaría que empezaran con esto pero no sé que más están haciendo vamos a ver tú que estás haciendo fija 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 vale claro tengo que darles un poco de prioridad a esto porque tenemos podemos empezar a tener ya gente que se vuelve loca por no poder hacer cosas vale y deberíamos mirar esto hemos dicho que son los joyeros voy a marcarlo joyero esto vale vamos a a marcar aquí un poco de bebida para los estos leches estos y esto los crafters vale ya estamos asesinando animales vamos a darnos esto workshop stoneworker 1 2 y 3 y 3 solo tengo 2 no no ha venido otro minero ha venido otro minero que maravilla que maravilla esto va a acelerar mucho las cosas otra vez vale ya tenemos 80 bebidas vale ya está empezando a funcionar todo tenemos 9 pescados pero creo que estos son los que hemos traído desde el principio porque no creo que podamos pescar mucho fuera no parece que haya murky pools ni nada de eso después pescar sapos y cosas de esas a ver he tenido una por lo que sea quizás alguien se estaba llevando la piedra y han intentado construirla y el tío que quería construirla quería mover la piedra pero no podía porque estaba asignada a otro enano eso pasa a veces creo que edward de fhack tiene un suspense auto suspense auto suspense si esto si lo marcamos cada cierto tiempo lo o sea no tenemos que estar nosotros detrás tampoco vale más abajo más abajo estamos haciendo las cosas de madera esas estupendo empieza a funcionar el asunto vale estos son los crafters crafts 1 2 3 4 y 5 y 5 ahora sí y vamos a marcar make rock crafts mientras tengamos non economic rock lo haces aunque técnicamente podríamos hacer los de obsidiana y eso y serían más caros pero bueno por el momento vamos simplemente a empezar con eso vale y se han suspendido esto y creo que debería arreglarse solo con el auto un suspense ya está ¿veis? vale alguien va a empezar con esto el gran almacén de los crafts pero bueno a ver a ver qué están haciendo esto vas a acabar bueno no sé si no sé si puede eso dependerá si ha venido con su propio pico imagino que sí parece que tiene uno en la mano vale esto lo podemos quitar porque ya no se me va a olvidar lo que es porque ya está puesto muy bien muy bien y te vas a beber vale quizás en este piso podríamos tener una posada posada una posada abierta al público vale abierta a las gentes del exterior no me gusta que esté muy dentro del fuerte porque bueno no sé no sé por qué porque la verdad es que es mejor que esté muy dentro del fuerte más que nada porque cuando te roban o lo que sea tienen más más tiempo de de deshacerte de los que te hayan robado pero bueno van a tener que pasar por por la gente que se puede ocupar también vamos a tener que tener un edificio de la guardia y ese podría estar podría estar aquí como he hecho esto antes sería así ¿no? así o uno menos uno menos vale y aquí podríamos tener son dos dos cosas que necesitamos tenemos que poner el edificio del jefe de la milicia bueno el edificio esto el la oficina y tiene que tener un comedor propio y lamentablemente tiene ciertos requisitos no les vale cualquiera pero esto debería ser suficiente para para este y luego tenemos que tener al hammerer que necesita una oficina también pero aquí vamos a hacer algo distinto vamos a tener el vamos a tener primero lo que es la dungeon vale que va a tener varias celdas vamos a ponerlas así cuatro vale y aquí podemos tener varias cosas y esto lo va a estar aquí vigilando el el colega este el hammerer su propia oficina con su propio comedor creo que no le hace falta tener comedor al hammerer pero bueno de hecho vamos a hacerlo así incluso por ejemplo sé que es un poco raro esto sé que alguien le está molestando profundamente vamos a hacer una entrada así aquí tendremos jaulas y otras cosas pausa o no prepare easy meal ya lo estamos haciendo ya tenemos food no tenemos ni meat ni fish pero bueno tenemos plants al menos y me gustaría no obstante empezar hacer algunas cosas vamos a ver esto todavía está sin construir hay alguien que lo esté construyendo hay alguien que esté haciendo algo hacer meeting prepare sleep sleep brew drink from plant sleep se han pillado durmiendo a todos vale vamos a mandarles a después no estamos aquí vamos a deconstruir esto para que dejen de vivir ahí básicamente que más que más los joyeros pueden esperar un poco tampoco mucho no os penséis porque si tenemos un stage smooth vale ya tenemos esto vale pues llega el momento de marcar las clásicas make rock vamos a ver vamos a marcar joder make rock cabinets queremos las tengamos al menos 10 o sea mientras eso make rock throne queremos tener make rock table make rock door vale eso debería tener estos ocupados un rato y esas esas vamos a hacer otra cosa también por si acaso coffin mientras tengamos esto y rock coffers también vale y ahora vamos a marcar aquí esto va a ser el almacén de esas cosas entonces el de puertas podemos hacer los más pequeños porque realmente solo vamos a construir hasta 10 en principio o por ahí vale o sea tampoco importa mucho vale esto simplemente es para mirar y además con dfhack la cosa va a ir va a ser un poco más cómoda porque podemos marcar cosas aunque no las tengamos vale eso es una gran ayuda es decir vale vale entonces vamos a ver aquí esto sería furniture todo cancelamos vale eso y vamos vamos a decir que estos son cabinets por ejemplo lo guardas ahí al lado vamos a tener las puertas finished goods doors no finished goods no furniture doors al revés doors al lado los ataúdes furniture coffins aquí las mesas furniture all tables al lado los asientos iba a decir furniture all es para marcar todo esto vale tronos bueno esto era tables hemos dicho tables tronos que más he puesto a hacer cofers cofers no sé si aparecen como cofers o aparecen como aparecerían si no aparecen como cofers igual aparecen como boxes creo que son boxes luego también vamos a querer weapon racks y lo otro armor stands weapon racks y armor stands y venimos aquí weapon racks rock y rock armor stands y bueno tendremos más cosas más adelante esto es crafts vale aquí sí que vamos a tener un montón de cosas que poner por el momento simplemente vamos a decirles make rock crafts make rock crafts no estaba puesto de antes no no y bueno esto no hace voy a ponerle esto que es un requisito tonto simplemente para que sigan haciéndolo han suspendido alguna cosa pero me imagino que ya se han puesto con ello otra vez no sé que están haciendo ahora los enanos cavadores ah mira los mecánicos vale pues mira esto es lo que digo vale podemos simplemente en esto aunque no tengamos las cosas fabricadas todavía podemos venir a furniture y decir pez vale marcamos todas las camas y como veis tiene una p y esa p es de que no está todavía pero en dwarf fortress normal te dice no está y entonces tienes que te jodes vale y tienes que esperar vale pero si lo hacemos así pues cuando estén estarán y lo ponen y ya está vale y vamos a poner cabinetes para la ropa eso me recuerda que no estamos haciendo camas make beds porque eso sí nos va a hacer falta y lo bueno es que aunque no tengamos absolutamente nada de eso ya podemos venir a bedroom multi hacer así y crea cuatro vale y son cama o sea hasta que no duerma nadie no van a considerarse habitaciones vale pero ya están marcadas y puedes marcar las cosas mucho antes de que estén acabadas vale porque eso es otra cosa que pasa en el juego vanilla que tienes que esperar tienes que estar pendiente y es una tontería estos ya están y bueno lo que vamos a hacer va a ser abrirlos al público un poco más tengo que quedar aquí un poco mejor si no tienen esas paredes todo está aquí vale ya han hecho rockcraft ya estamos con masterpieces vale pues esto muy a mi pesar voy a daros un poco de prisa con ello muy a mi pesar digo porque probablemente no sea lo más lo que más surge ahora mismo la verdad hacer los almacenes de esto pero bueno vamos a hacerlos de 5x5 vale y esto muy importante tenerlos separados los finish goods vale porque cuando tengamos nobles que empiecen no quiero que construya no quiero que vendas no sé qué si tienes las cosas juntas vale tienes los amuletos con los brazaletes vas a tener cajas que tienen amuletos y brazaletes y no vas a poder vender la caja y tienes que sacar las cosas de dentro y es un coñazo entonces si vamos poco a poco pues mejor vale si tenemos cajas separadas básicamente mejor vale finish goods all non crowns earrings no podemos ir haciendo más no hace falta separarlos vale a mí me gusta separar las cosas pero no hace falta dejar esos huecos extra aquí vamos a poner figurines aquí vamos a poner goblets que son jarras de beber vale cualquiera que tenemos que hacer también moogs y eso tenemos al menos hay unas cuantas cosas más estas que son crafts pero ahora no caigo vale rings stepters y bueno aquí tendremos más cosas después vale en este almacén meteremos más esto me ha dejado ahí uno en plan cabrón no se me ha dejado esa esquina ahí vale gracias finish goods all ninguno cepters este no sé si eran ya los rings si rings cepters vale totems y toys queremos también totems sobre todo toys finish goods toys y uno de herramientas puedo mostrar también y uno de cruches cruches y splints que podríamos tener aquí herramientas tools y vale y vamos a hacer vamos a hacer algo así tú vas a hacer finish goods all cruches que son muletas y tú vas a hacer splints que son los clavos de estos para cuando te rompes algo vale tenemos bebida tenemos cosas estamos podemos poner un joyero también han puesto los mecánicos pero bueno veis ya si hay camas y eso los han construido en algún sitio hay armarios que estarán por aquí alguien los pondrá en su momento ahí cuando cuando les apetezca vamos a poner aquí un almacén de mecanismos creo que esos son furniture mecanismos ahí está es que aquí igual podrían tener su pequeña taberna también para poder beber tranquilamente sin tener que irse muy lejos vale total ya tienen aquí viviendas y eso mira podemos poner la taberna aquí vale con estos dos de entrada algo así simple ya hay para la bebida y la comida vale aquí todavía no han metido nada pero ya ya les llegará el momento vamos a quitar esta marca que ya sabemos lo que es así no se nos deshidratan tenemos bebidas lo que pasa es que ahora mismo no tenemos donde ponerlas es lo que no tenemos bueno a ver si si tenemos tenemos este este almacén de aquí de hecho si aquí está la bebida y esto es la comida se supone la comida preparada que nadie está preparando aparentemente tenemos el pescado aquí tenemos pelo y el pelo vale aquí tenemos que hacer varias cosas vamos a hacer milk animals vale y esto simplemente le digo que lo repitan hasta que se cansen y vamos a spin thread y que lo hagan hasta que se cansen básicamente hasta que nos quedemos sin sin cosas vale no queda mucho aquí tenemos un par de bolsas cruches tela ah es verdad claro no hemos puesto tenemos que tener tenemos que construir varias cosas todavía vale por ejemplo aquí arriba vale poner uno de estos esta planta mismamente vale esto va a ser la planta de la tela y y el cuero y todo eso el cuero tenemos aquí el tanner vale un par de pisos por debajo podríamos bajar aquí vale y entonces tendríamos los looms vale tres looms algo así podría ser vamos a agrandar esto así vale y ahora podemos repetir para otro lado tendríamos aquí los tres los tres tres vamos a ver cómo son los estos clothing tendríamos tres looms y tres de clothes vale vienes así y podríamos guardar aquí las cosas vale la ropa por un lado y la tela por otro por ejemplo y luego tendríamos también el cuero entonces lo que podemos hacer es agrandar esto y tener aquí la salida del cuero y lo mismo el cuero es más simple y simplemente tenemos dos vale y aquí están las cosas que dejan de cuero los almacenes del cuero ya está no no tiene más misterio el cuero todavía no tenemos agua vale lo cual es un problema porque no les podemos dar agua a los animales que es un detalle que debería tener en cuenta pero bueno por suerte no tenemos animales que requieran agua bueno si si los caballos y eso por suerte están muertos vale así que no no son un problema vale hay algo más que tenga hecho esto esto era un almacén de cosas de comida que no sean vale vamos a marcar aquí esto es comida marcamos todo y luego quitamos perdón marcamos todo y decimos ni prepared meals ni fish ni unprepared fish ni eggs ni plants ni drinks ni drinks que eso puede ser ni semillas ni milk el resto el resto que lo echen aquí y así pues no está por ahí tirado ahí con el calorcito del volcán seguro que se conserva super bien tengo varias personas picando tú estás aquí justo el elegidor que estaba y tú estás con la cárcel listo mira estupendo vale pues mira esto es muy fácil esto lo hacemos vamos marcando ya door aquí y aquí y aquí y aquí y aquí muy bien vale y podemos marcar más cosas furniture table 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 furniture table 1 2 3 1 2 3 una y otra y furniture chair 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 1 otro pum 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 y que más podemos ir poniendo camas marcándolas al menos que suele tener la cama donde no es hubo un fuerte en el que hacía las habitaciones distintas y no 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 podía quería poner la cama primero y los cabinets detrás cabinet cabinet aquí pum 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 pim pam 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 tatam tu 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 y en algún momento nos podemos hacer estatuas también estatuas verdad ya sabía yo que había cosas que me faltaban tatuas furniture type all non statues vale tenemos bebidas esta casa puede existir a ver cabinet door bedroom don y de hecho si bajamos ahora esto aquí debería poder hacer bedroom multi marcar todo esto y tenemos 23 habitaciones tenemos más aquí beds 1, 2, 3 puertas 1 furniture cabinet 1, 2 y 3 y podemos poner 3 más ay 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 y luego más adelante obviamente les les daremos una una mano de smoothing y engraving y ya sabéis eso va a hacer que la gente que vive aquí va a acabar contentísima con sus casas diminutas de mierda pero bueno contentos lo importante es que ellos estén contentos teniendo en cuenta como viven otros vale al fin tenemos aquí una oficina de estas vamos a hacer así vamos a marcar un par de estatuas una silla y una mesa y esto va a ser una office don y esta va a ser para el bookkeeper para que podamos saber finalmente que tenemos de cada más importante que el manager ahora mismo que tenga oficina quiero decir porque ya veis que el manager trabaja sin oficina vale esto es un dormitorio furniture vez 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 y vamos a ponernos una esta todavía no la he mandado a construir ya lo sé vamos a poner una puerta y vamos a marcar que esto es un dormitorio y así ya tenemos ese tema medio resuelto vale statue rock statue ya tengamos menos de 10 que ha pasado aquí exactamente estoy confuso por cómo se ve esto son rampas ah claro hay rampas en este piso eso es lo que es al haber cavado desde arriba aquí son rampas pero bueno son ah digo vale aquí vamos a poner cuatro estatuas en estos estos huecos voy a dejarlo puesto y luego haremos una máquina que básicamente mueve agua automáticamente entre las cuatro estatuas y cuando pasan por aquí los enanos les regamos y se contentan porque nos gusta y la la mist pero bueno ya deberían estar trabajando básicamente a ver esto esto era una mini posada también furniture tables un tun 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 no mini mini en absoluto sabes pa 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 furniture furniture chest uno ahí un par de puertas pim pam estas ya están ocupadas no? si ha tardado poco y vamos a tener uno de comida que recibe comida de donde está madre mía si que está lejos esto lo tengo que hacer ya de este creo tun 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 la mitad de arriba van a ser gemas rough y la mitad de abajo van a ser gemas cat y esto también es importante vamos a hacer lo siguiente cat gems vamos a hacer polis stones también pero vamos a decirles esto y encrust furniture with cat gems vale y con eso vamos a tener pues eso los muebles y eso los los pillarán y los mejorarán y entonces darán más más cosas vale esto lo podemos borrar ya va tomando forma todo esto vale y aquí teníamos la de comida quiero la de bebida también food drink plants específicamente y solo puedes recibir take from vale solo puedes recibir de este de aquí ton muchos pisos vale este de aquí abajo esto eran los del cuero clothing and leather un par de leather y esto hayamos dicho workshops clothing and leather tenemos clothes vamos a ponerlos aquí y tenemos workshops loom al otro rato vamos a tener un almacén no tienen que ser muy grandes necesariamente este almacén de aquí va a ser de clothes silk y este otro va a ser de clothes plant y tenemos que tener otro de yarn clothes yarn y luego vamos a querer otro más este puede ser así de grande puede ser incluso más grande vale y este va a ser el de el de ay que sería finish goods vale eso es marcamos todo pero tiene que ser de silk de yarn o de plant cloth y esto va a ser la ropa porque aquí de hecho hay muchas más cosas vale pero tenemos leg wear head wear hand wear wood wear y eso es la ropa vale toda la calidad toda la calidad ya está y esto debería ser para el cuero pero vamos a tener por un lado el almacén de cuero como tal leather y por el otro lado por el otro lado vamos a tener finish goods que es que sería finish goods si no leather bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo en dos partes vamos a tener primero lo que podría ser ropa de cuero finish goods all leather ropa y cosas de cuero y por otro lado la armadura o sea las armaduras de cuero o sea que no va a haber mucho vale que sería armor all quitamos metal quitamos esto vamos leather y ya está vale y bueno no sé qué están haciendo ahora pero creo que lo hemos dejado más o menos bien a ver esto está en proceso craft masterpieces se me ha matado un cerdo vale y están ya con esto porque ya no tenían nada que hacer parece lo cual significa que tenemos esto a ver si lo puedo dejar hecho antes de acabar el episodio también que abajo deberíamos tener bueno tenemos esto también que no era lo que estaba pensando pero estupendo furniture statue statue door door chair esto es otra oficina vamos a marcarlo ya office y es la oficina de el manager joder vale vamos a ignorar esa otra oficina aquí estoy ya está quiero poner las estatuas furniture statue es aquí 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 y aquí y está mirando donde teníamos este vale workshops carpenter 1 2 3 y 4 workshops a serie 1 y 2 y se queja de que no tenemos cubos no tenemos bloques y workshops bowyer y esto va a ser principalmente un almacén de bueno aquí la verdad es que tampoco necesitamos almacenar mucha madera vamos a almacenar solo eso de madera good y vamos a tener el almacén de camas furniture all beds y la serie es hora es que no sé si necesita nada siguen haciendo masterpieces podemos tener un almacén de boxes y uno de barriles esto si es importante que serían furniture all non boxes beans perdón y uno de barriles que estos son los que están vacíos vale una vez estén llenos pues se van a otro sitio barrels ahí está y y y que más todavía está pero todavía no no urge vale esto lo podemos marcar como meeting area ahí no vayáis por favor y decimos que esto es una nueva in y ya le he cagado ya le he cagado porque esto ahora mismo está puesto para todo el mundo esto va a ser solo para ciudadanos y residentes residentes vamos a quitar esto y vamos a venir a esta de aquí meeting area marcamos eso y esto aceptamos esto es otra posada está solo para residentes y ciudadanos y vamos a tener multi habitaciones aceptamos y vamos a marcar que son de esto que es de mountainous no sé qué fragrance la fragancia montañosa vale y vale estas las dejamos para cuando lo hagamos aquí quiero poner otra común tal vez igual un gran comedor o algo así un gran salón que más que más igual ya estaría bueno esto tenemos que hacer pero bueno en principio ah bueno claro nos queda todo el tema de la forja todo el tema de la forja y eso tenemos que buscarle un piso el que sea necesitamos dos pisos de alto al menos uno para el tema de la lava y quizás ponga un poco su propio piso al tema de la arcilla y mira ya que estamos aquí esto vamos a dejarlo marcado es un workshop de esto vale y aquí el plan es tener esto vamos a tardar en poder hacerlo vale pero en military para entrenar usaríamos catapultas vale cuatro catapultas por ejemplo que disparan hacia el norte una vez están puestas las puedes girar y aquí mira ya están con todo esto aquí la idea es tener military balista aquí y aquí aquí y aquí estos dispararían a todo lo que viene por ahí y podemos tener bueno ya lo pondremos tendremos almacenes ahí de munición y otras cosas vamos a dejarlo aquí por hoy y nada espero que lo hayáis pasado bien y bueno este fuerte va cobrando ya un poco aspecto guay ya me diréis que es lo que os parece y nada nos vemos la semana que viene con más y todo es que este es que este nivel 7 es prioridad ínfima eso es que ya no tienen absolutamente nada que hacer nos vemos con más duartfortress y nada si tenéis sugerencias y cosas es buen momento para hacerlo antes de que de que las cosas estén estén ya grabadas a fuego hablando de lo cual probablemente la semana que viene lo que hagamos sea todo el tema de la forja probablemente haga dos cosas haga la forja por un lado y por otro lado tengamos los hornos de arcilla porque aquí tenemos arcilla no tenemos no tenemos arena así que no sé si me molestaré en tener hornos de arena o sea para para vidrio y eso aunque sí que es verdad que puede que los necesitemos para un mousse vale para igual tenemos yo creo que no puedes simplemente hacer cosas de vidrio que sean o sea creo que el horno como tal no necesitarías pero tendría que comprar vidrio en algún momento cualquier caso también podría es más fácil es más probable que pueda comprar arena y tenga que hacer eso pero igual usamos el mismo sitio donde pongamos el tema de la arcilla podemos usarlo para para el tema de vale veis esto esto me ha jodido ahí porque estos vamos a tener que reconstruirlos con fortifications esto de que son de microclin vale vamos a construir fortifications de microclin antes de que se me olvide fortifications filter microclin pum y pum vale y así esto va a quedar más o menos igual menos justo ese trozo de tetra de ahí que que bueno no podemos usar la arcilla esta para para hacer fortificaciones como veis ahora que está este ah bueno y tal vez hagamos esto también en el siguiente episodio vale metamos la lava aquí es complicado complicado no es que parece parece dontería pero mira vamos a ir marcando esto y ya cuando cuando tal de hecho vamos a dejar esto marcado como 4 también para que no no dejen ahí los trozos mal y y bueno eso tenemos tenemos cosas para hacer el siguiente episodio todavía tenemos que poner el el fuerte al día tenemos solo 16 personas y la verdad es que ha ido bastante bien todavía no nos han atacado claro obviamente eso habría hecho que las cosas fueran bastante peor pero bueno veremos que tal la semana que viene muchas gracias por haberme acompañado hasta el final lo vemos la semana que viene y hasta entonces como siempre adiós